Salí de Bartomeu ayer Leves pitos Y dimisión, leves pitos Y esas palabras de Bartomeu Los culés están boscados de verdad, comprobadlo Si tuviera un poco de vergüenza, dimitirían Nos están llevando a la ruina Es una pena que con la gente que tenemos y todo Tengamos esa dirección Nos falta gente por eso, nos falta algún fichaje más Creo que la incompetencia de la directiva Tiene al Barça muy mal Sí, yo pido la dimisión de Bartomeu y de la directiva completa Me parece que Robert Fernández No ha hecho los fichajes correctamente Estamos a 20 de agosto y no tenemos plantilla completa Lo grave No es que Neymar se meta con Bartomeu Y los suyos Lo grave es que el vestuario del Barça Piense lo mismo que Neymar A Messi no le apetece nada Hacerse una foto con Bartomeu Absolutamente nada No le quiere ni ver Los jugadores se sienten maltratados por esta directiva Culpa a Bartomeu de la marcha de Neymar Y tienen razón Esta directiva ficha mal y tarde No hay proyecto No hay planificación Y eso lo ve cualquiera Se gastan 40 kilos en Pauliño Se pasean por Europa enseñando los 222 millones Que han recibido por Neymar Suena el hazme reír Y solo faltaba lo de Messi Bartomeu presumía hace tres semanas De la renovación del argentino Sacaba pecho Y sale su vicepresidente Y le desmiente Le retrata Qué manera de hacer el ridículo Que firme Messi ya Que Bartomeu Anuncie su renovación De manera oficial Y después Que mire a la cámara Que haga una pausa Una breve pausa Y diga Dimito Vamos Bartu Tú puedes ¿Y qué pasa?